Este es el Lamborghini que conduce peso a pluma. Sin lugar a dudas el dinero puede conseguir muchas cosas materiales que desearíamos tener. Lamentablemente muchos de nosotros no hemos corrido con la suerte de otros, pero no hay que desanimarnos porque puede que un día nuestros sueños se hagan realidad así como le está pasando ahora al joven cantante de 23 años peso pluma quien gracias al gran impacto que ha estado provocando ha podido comprarse ciertos lujos que siempre anheló y es que en su cochera dicho artista alberga una lujosa y millonaria colección de carros aunque entre todos ellos ciertamente solo hay uno que verdaderamente conduce pues los demás parecieran ser solo piezas de adorno y como habrán visto en el título tal carro se trata de un Lamborghini el cual es para él una pieza inigualable. Es así entonces que por lo que se conoce dicho modelo de carro es específicamente un Lamborghini Urus una camioneta que pese a costar un dineral bastante monstruoso te deja con los ojos y la boca completamente abiertos por la bestial máquina que es un vehículo que sin dudas te deja enamorado a primera vista siendo esta máquina una descripida por muchos como una verdadera joya italiana que todo mexicano debería tener y entre sus características sabemos que posee un motor v8 con una potencia de 650 cbs a 650 rpm cuenta con cambios automáticos y tracción integral en sí es un súper deportivo que alcanza una velocidad máxima de 306 kilómetros por hora y logra acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.3 segundos y por dentro sigue siendo verdaderamente increíble a mi punto de vista una brutalidad ya que cuenta con mandos digitales complementados con una doble pantalla táctil cuya parte de arriba permite controlar trabajos multimedia y la de abajo la climatización siendo que este según los datos es bastante cómodo a pesar de lo extravagante que puede parecer con lo que sin dudas Lamborghini puede demostrar una vez más que sigue siendo una de las marcas más prestigiosas e inigualables del mercado asimismo no olvidemos mencionar el precio del carro y así por lo ya comentado podrán inferir que el precio es absurdo teniendo así entonces un costo de 296 mil 596 dólares que vendrían siendo 5 millones 334 mil 694 pesos un carro con el que doble p siempre soñó pues recordemos que antes de ser famoso la boba carros para sobrevivir pero ahora demuestra que los sueños si se cumplen cuéntanos cuál es tu sueño haznos lo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like por favor por favor por favor